de la Corte Nacional de Justicia Amigos, muy buenas noches. Comenzamos Televistazo Estelar informándoles que por solicitud de la Fiscal General del Estado Diana Salazar, la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, ordenó la detención con fines investigativos de Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, y Vinicio Alvarado, exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa. El delito que se investiga es el de concusión. Juan Carlos, buenas noches. ¿Qué tal tres amigos? Buenas noches. Aunque la Fiscalía no ha dado mayores detalles, se conoce que Mera y Duarte fueron detenidos. Sobre el paradero de Alvarado no se ha dicho nada todavía. Veamos un informe de Lenin Artieda con los detalles de lo ocurrido durante mañana y tarde de hoy. La noticia se regó más rápido de lo que decorrían los acontecimientos. Operativos policiales en distintos lugares de la ciudad apuntaban a la detención de dos altos ex funcionarios del gobierno de Rafael Correa. Y así ocurrió. Fueron aprendidos el ex secretario jurídico de la presidencia de la república Alexis Mera Giler y la ex ministra de vivienda María de los Ángeles Duarte. Los motivos de inicio eran desconocidos. Amira cuando lo detuvieron andaba con su mascota, no quiso dejarla sola y al perro se lo llevaron también en el patrullero. La información corría confusa y no con poco desorden. La fiscalía primero dijo que era una retención por presuntos aportes ilegales de campaña, luego indicaron que se trataba de una detención por supuesto delito de concusión, finalmente que era una detención por un caso distinto a Arroz Verde. El presidente de la república Lenín Moreno que estaba en un evento por el día del niño contaba que sobre ese tema más o menos le habían dado información recién y que eso era una cosa buena. Yo francamente me entero recién en este momento señorita porque ahora las funciones de control principalmente son totalmente independientes. Cada una actúa sin que intervenga absolutamente nada el poder ejecutivo. Dejemos que la justicia haga lo suyo. Quien sabía un poco más era el consejero presidencial Santiago Cuesta, pero antes del mediodía no se quería o no se podía contar demasiado. De acuerdo a las informaciones que yo también he obtenido, no solamente es el ex secretario jurídico de la presidencia que está detenido, hay varias otras personas que están detenidas, pero eso nuevamente, la independencia de poderes que tanto anhelábamos todos los ecuatorianos, es una decisión judicial. A los detenidos los llevaron a la policía judicial, les hicieron valoraciones médicas y luego los tenían peregrinando de un lado para otro sin que nadie viera mayores detalles. El punto es que tenían que llevarlos finalmente a Quito porque desde la capital es que nace este nuevo proceso en contra de Alexis Mera, de María de los Ángeles Duarte y de uno más. Estaban con orden de detención Alexis Mera, la arquitecta Duarte y Vinicio Alvarado. Y que la audiencia se tiene que realizar antes de que se cumplan veinticuatro horas de sus detenciones, nueve de la mañana para Mera, diez y cuarenta y cinco para Duarte. A ella le allanaron el domicilio, se llevaron computadoras, documentos, nada del otro mundo decía el abogado y que ella está muy tranquila. Está muy convencida de su inocencia, ella ella está muy convencida de que esto ella saldrá librada muy pronto porque no ha cometido nada, ya ha firmado eso, y que ella está tranquila, está tranquila porque no ha cometido ningún delito, dice que es inocente. Faltando un cuarto para las seis de la tarde, llegaron los detenidos hasta la escuela de aviación del ejército donde los esperaba el avión que los trasladaría hacia la capital de la república. Mera y Duarte detenidos, de Alvarado no se sabe nada, a dos de tres se los llevaron. El perro se quedó en Guayaquil, en buenas manos. Y tras la detención con fines investigativos de Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte, ex funcionarios del gobierno de Correa, ellos están siendo trasladados a la Corte Nacional de Justicia en Quito. Hacemos contacto con Paul Romero, quien está en esa entidad en Quito. Paul, ¿qué información tienes a esta hora? ¿Qué tal, Teresa? Gracias, buenas noches. Efectivamente, existe expectativa aquí en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia en el norte de la capital, porque se va a desarrollar en las próximas horas la audiencia de formulación de cargos en contra del ex secretario jurídico de la presidencia de la república del gobierno del presidente Rafael Correa, Alexis Mera Giler, y también de la ex ministra de transporte y obras públicas y vivienda, María de los Ángeles Duarte. Aquí en la Corte Nacional de Justicia nos acaban de informar que efectivamente está todo listo ya para la audiencia de formulación de cargos a la que asistirá la fiscal general del estado, Diana Salazar, y también la jueza de la Corte Nacional de Justicia, la doctora Camacho. Hay que indicar que la doctora Camacho solicitó la orden de detención tras el pedido de la fiscal Diana Salazar como un acto urgente. ¿Y por qué la audiencia en la Corte Nacional de Justicia? Porque los dos ex funcionarios tienen fuero de Corte Nacional, porque el delito que se les investiga habrían cometido cuando eran funcionarios precisamente del gobierno anterior. Está previsto entonces que en los próximos minutos u horas ya se instale esta audiencia en la Corte Nacional de Justicia, los dos ex funcionarios son trasladados vía aérea hasta Tababela, y de Tababela hasta este lugar, hasta la corte, vía terrestre. Este es el informe de última hora. Juan Carlos, buenas noches. Gracias, Paul, por ese informe, estamos atentos con este tema.